Necesitamos de la ayuda de todos ahora. Todo, yo estoy lista. Porque se viene un plato en 10 minutos. Y en 10 minutos uno no puede cocinar solo. Necesita ayuda de los amigos como hoy que estamos con Juanito, con Marti. Y que vamos a hacer una receta, en realidad es fácil. ¡Ay! ¡No, hágamola! Me están dando una noticia de último momento. Es lo más loco. ¿Qué nos están diciendo? Me están diciendo por cucaracha que hoy nos dan tranquilidad. Le damos descanso a los niños. Bueno, lo relajamos. ¿Sabes qué? La vamos a pasar bien entonces. ¿Está bueno? Es una receta que vamos a hacer. En realidad es típico de... Muchas culturas tienen brusquetas. En Italia se le dicen brusquetas. En Escandinavia se le dicen smorrebrot. Smorrebrot que es un pan con cositas arriba. O sea, vos tenés un pan en tu casa, lo cortás, lo tostás un poquito y arriba le ponés un poco de todo y un poco de lo que tenés y un poco de lo que te gusta comer. Hoy tenemos tres propuestas. Una propuesta es hacer una tapenada. Un clásico. Que va a hacer Juanito con un huevo tipo poche, pero más fácil. Bien. La otra propuesta es un... Como un tartar, le dijimos, pero es una ensaladita de palta con langostinos que también conseguimos. Bien. Y otra propuesta es un salteadito de tomates, cherries, con ajo, aceite de oliva. Y va a tener esto porque nos tentamos un huevito de corní frito. Arriba. ¿Qué lo tenemos acá? El broche. El broche perfecto. El broche perfecto. Nos parecía simpático terminar con un huevito de corní frito. Así que todo eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer, porque Juanito Ferrari está muy ansioso... No, no, ¿qué? No, vamos a hacer el atapenado. Es un clásico de atapenado, ¿no? Vamos a hacerlo así. Me encanta el atapenado. Está buenísimo. Contanos cómo se hace, Juanito. Básicamente, aceitunas negras pueden ser verdes también. No esta cantidad, vamos a retirar un poquitito. Nada, un puñado de aceitunas negras. Y lleva una combinación de aceitunas, alcaparras, de las que tengo acá, que vienen en un frasquito, las alcaparras. Lo que siempre te recomendamos, vienen como una especie de salmuera, es ponérsela en la manito con agua ahí que corra, sacarle un poquito la sal de la alcaparra. Esta ya los chicos la han pasado. Le va a aportar una acidez rica a la preparación. Nada, también un puñado de alcaparras. Va a llevar un ajo, un diente de ajo le voy a poner por acá. Yo suelo ponerle limón, que me gusta, como queda el limoncito. Un poquito de jugo de limón. Esto es para la atapenada, es para gente que le gustan los sabores fuertes. Sí, 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 totalmente. Sí, es verdad. La intensidad. Esto es intenso, esto es intenso, para paladar es intenso, está bueno. Pero a mí la verdad es que la atapenada, en brusquetas, como vamos a hacer ahora, queda espectacular. Sos un paladar intenso. Soy un paladar intenso. ¿Vos, Mati? Así se definen las personas. Así se definen. Creo que sí, porque todo lo que puso allí me gusta. Y es todo rico, es todo rico. Yo también soy un paladar. A las cosas amargas me encantan. Sí, la radicheta. Me encanta. La chicoria. La chicoria, sí. El fernet, el fernet, el que es de alcaucil, ese que me encanta. ¿Ese le gusta? Sí. El achi. El achi, ese me encanta. Ese compomeno va bárbaro, ¿eh? Delicioso. Ay, no me hagan extrañar, por favor. Y hablando de intensidad, lo que también lleva es dos lonjitas de anchoa. La intensidad de la anchoa. Esto lo graduás a vos, si no te gusta la anchoa, no le ponés, pero queda rico. Bien. Juguito de limón, le vamos a poner, obviamente, sal, olvidate. Claro, porque con toda la alcaparra. Todo contiene sal, los productos que pusimos. Pimienta negra, venga por acá, y nada. Y vamos a hacer una pasta ayudando con aceite de oliva. Qué rico esto. Y tenemos una pasta, según la fluidez que tenga, le agregas más o menos aceite. La idea es que esta intensidad de la tapenade, en esta brusqueta que vamos a hacer particularmente, va a contrastar con la suavidad de un huevito tipo polle. Bien, perfecto. Dice que el huevito tiene esa cosa suave, pero a la vez muy tentadora, con la yema que corre y demás. Pero es difícil hacer un huevo polle a veces. ¡Bien! Sí, sí, según el huevo. Se complica. Se complica si vamos a dar una técnica mucho más fácil para hacerlo. Pero Juanito está... Yo le quiero preguntar acá a nuestro amigo, ¿estás de acuerdo con la tapenade? ¿Le agregarías algo a la tapenade? No. Ah, albahaca, ¿no le puedo agregar? Albahaca. Es verdad, es verdad. Le agaramos un ojito de albahaca, ahora procesamos. Ahora le pedimos a Silvina, que había traído hoy de su huerta de agroindustria, trajo albahaca fresca, así que le vamos a pedir. Nada, vamos acá. El verde se lo da la... La acaparra. La acaparra. Exactamente. Muchas gracias. Le ponemos un parajito de albahaca, ¿te parece? Te saco, te saco. Venga. Me encanta esta albahaca. Está rico, ¿eh? Está buenísima. Nada, le ponemos un buen puñadito de albahaca. Tenemos lista la famosa tapenade, muy, muy, muy rica. Yo te digo que a veces en base de una pizza le pongo. Ah, qué buena idea. O una pasta también. Sí. Hasta inclusive un arroz. Va espectacular. Es bien, 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 bien versátil esta tapenade. Hacete unas negras, descarazonadas obviamente, un puñadito de alcaparra, un puñado de albahaca, un diente de ajo, un chorrito de jugo de limón y dos lonjitas de ancho. Que le da un sabor espectacular. No sé, la quieren más. ¿La probamos? A ver, vamos a probarla. Juanito, ¿esto se conserva o es para usar en el momento? No, se puede conservar. Por ello, si por ir... Digo, unos días en la heladera. Sí, más de mucho. ¿Dos o tres días? Dos o tres días, sí, está bien. Sí, pero... No tiene aceite de oliva, no tiene vinagre, no tiene alcohol. Mejor usarla en el momento. Pero tiene bastante salazón. Pero tiene bastante salazón. Pienso que hay marcas que venden. Sí, sí, vienen en algunas... Es que le da mucha fía que hacerla. Y bueno, la comprase hecha. Está buenísima. Ay, mirá qué lindo. Qué buen color. Rica, rica. ¿La probaste? ¿Está bien de sal? ¿Estás conforme con el condimento? No, no, sal no le falta. Nada, perfecto. Eso sí que no le falta. No, no, no. Lo que no le falta es sal. Bueno, y para acompañar esa brusqueta, que en un ratito la armamos todas. Primero nos armamos como la misa en plaza. Y eso te recomendamos. Si en tu casa decís, voy a recibir gente, voy a hacer brusquetas o pan con cosas arriba, tenete todo preparado. Porque la idea es que el pan lo untes a último momento para que no se ablande y humedezca todo. Totalmente. Entonces vos te preparás tu tapenade, la tenés en la heladera, lo podés hacer el día anterior, viste que a veces no llegás a hacer todo al mismo tiempo. Y esto sí lo tenés que hacer, lo podés tener preparado en la heladera hasta un punto que te voy a decir, pero los tenés que hervir a último momento para que los huevitos estén a temperatura justa, que estén tibios cuando vos los ponés en la brusqueta. Para hacer un huevo poché fácil, no es un huevo poché, es un huevito tipo poché, agarrás un film, lo cortás y es importantísimo, muchas veces me salté este paso, por eso te digo que es importante porque me lo salté y se me quedó pegado el huevo, aceitar el film, ¿sí? O si no lo aceitas, ponerle un poquitito de rocío vegetal. Perfecto. Pero si vos no haces este paso, es muy probable, depende de la calidad del film tal vez, que el huevo te quede pegado al film y después se te rompa todo cuando lo quieras sacar. Entonces, importantísimo, no te saltes este paso, aceita bien el film y una vez que está bien aceitado... No falla esto, ¿eh? No falla. Esta técnica no falla. Lo pones adentro, como que fonzas una tacita, lo pones adentro de una tacita para que ahí poder colocar el huevo fresco. Bien. Mucha gente condimenta acá, condimenta con sal y con pimienta el huevo en este paso, a mí no me gusta hacer eso porque queda como si el huevo estuviese manchado, prefiero ponérselo afuera, ¿sí? Después. Entonces, acá, colocás el huevo, pero fíjate que yo no corté film justo, sino que corté un cuadrado muy grande, que sobresalga bien, porque lo que tengo que hacer ahora es cerrar bien acá y hacer un nudito. Entonces, ¿querés hacer un huevo tipo pollo? Esto lo podés hacer para ensaladas, para lo que quieras, es súper práctico, y sorprende a la gente. La gente se queda como, ¿cómo has hecho este huevo? Y es una pavada, creo que se ponemos adentro de un film. Cerrás bien acá, acá haces como un torniquete. Eso, gracias, Marta. Un torniquete, una torsada, como dicen en peluquería, nuestros amigos de peluquería que les mandamos un beso muy grande. Entonces, haces esta torsadita y para cerrar bien, por eso es importante que hayas film extra, cerrás así, haces un nudito y está bueno que te quede un poquito de film. Mucha gente lo que hace es como que deja la parte del film hacia afuera, si es una ollita chiquita. Yo lo tengo para hacer una olla muy grande. ¿Cuánto tiempo se cocina esto? Lo ideal es que se cocine la clara y que la yema quede correosa, esté más calentita, pero que quede como si fuese un huevo frito. Por supuesto. Para lograr eso, entre 4 y 5 minutos. Exacto. Bien, perfecto. Si tenés cronómetro, yo en el celular tengo cronómetro, lo pongo, cosa de no pasarme de tiempo y que me avise, ¿sí? Entonces, el agua tiene que estar caliente, puede estar hirviendo, pero no aborre botones locos. Porque si no te va a marear el huevo, no se sabe dónde termina. Si querés hacerlo de la forma tradicional, la misma técnica con el agua, lo que sí le ponemos es, si lo hacemos a huevo descubierto, sin el film, le ponés a un medio ácido, como jugo de limón o vinagre, y tenés que hacer un remolino, un poquito de sal, también al agua viene bien, y hacés un remolino y girás el huevo hasta que sale el huevito. Queda el huevo escalfado. Dos minutos, huevo escalfado. Sí, que queda claro, como que la clara va recubriendo a la yema. Exactamente. Pero el huevo tiene que estar muy fresco. Soy engañoso. Y uno se asusta, entonces... ¿Cuántos minutos preguntan acá? Soy muy distraída, soy muy distraída, lo quiero decir, así que le vamos a pedir al señor director si nos puede poner un cronómetro que diga 5 minutos, 4.30. ¿Cerramos en 4.30? Ahí va. 5, está bien. ¿Cuánta regresiva? 5 minutos, dale. Ahí me lo van a cambiar a 4.30 como los quiero. En 4.30 chequeamos, ya está. 4.30 chequeamos. Si le falta un poquito a la clara, le dejamos unos segundos más. Lo pongo acá adentro, splash, y se va a ir haciendo ese huevito. Bien, bien. Si vos haces varios, primero armás todos y después los pones todos juntos. Porque imaginate que si yo ahora armo otro y lo pongo, va a haber una diferencia de un minuto y no voy a saber cuál es cuál. Entonces eso se va a ir cocinando para que la yema quede correosa. ¿Tapenad lista? ¿Huevito listo? ¿Tapenad está lista? Sí, ya es una brusqueta. Vamos con la segunda brusqueta. ¿Me ayudan a cortar? Por supuesto, claro. ¿Me ayudás también con los cherries? Con los cherries. Mirá, tenemos acá. Un cherry grande, ¿eh? Tenemos cherries. Acá con Marti vamos a cortarlos chiquititos. Elegimos cherries y no elegimos tomate. Podría ser tomate perita, obviamente. Pero bueno, esto tiene algo más dulzón. Entonces nos gustó. Lo vamos a cortar chiquitito, como en octavos lo estamos cortando. Exacto. Así, uno. Uno, dos. Lo estamos cortando en octavos y vamos a hacer una salsa rápidamente con aceite de oliva, ajo y los cherries. Y Juanito va a coronar esta brusqueta con unos huevos de codorniz fritos. Sí, unos huevos de codorniz que no usamos mucho en el programa. No usamos mucho, pero son queribles. Son queribles. Lo único con el huevo de codorniz que tenés que tener en cuenta para hacer un huevito de codorniz frito es, mirá, agarrás un huevo de codorniz y obviamente te vas, este está bueno tomarlo así, mirá, está espectacular. Tan simpático. Es muy simpático. Es muy querible. Tiene esas manchitas ahí. Sí. Vas a ver los dos extremos del huevo de codorniz. Sí. El más finito, obviamente, y este lado que es el más grueso. Del lado de los extremos que es el lado más grueso. Sí. Sí, más ancho, diría correctamente. Le vas a hacer una incisión. Sí. Ah, pará. Te doy el cuchillo. Sí, no tengo, tengo. Mirá. Bien. Le vas a hacer una incisión ahí con el cuchillito. Sí. En los extremos, en el extremo más ancho. Y lo que vas a hacer es, porque tiene también una piel que recubre, obviamente, el huevo. Tiene la cáscara más una membrana, sería. Claro. Y le haces una incisión con el cuchillo, porque obviamente si lo rompes se te va, si no haces esa técnica. Se rompe. No es el huevo, nomás que lo podés romper, digamos. Claro. Y ahí, toc, le sacás la parte superior. Muy bueno. Le sacás la parte superior. Vienen algunas tijeritas, si ves algunos tutoriales en internet, vienen unas tijeritas que vienen común, vienen con la navaja de la tijera común y de la otra parte viene como un círculo. Sí. Y con la tijera le das en la marca, con una de las partes, y con la otra, con el agujerito, ¡tac! Le sacás. Perfecto. Viene una. Divino. Quiero chusmear. Sí. ¡Oh! Mirá vos. Excelente. Y acá hacemos el huevito. Muy bien. Bueno, para acá. No, 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 por favor. Ese es para el huevito de cornice. Acá voy a hacer la salsita de tomates. Tenemos. Vamos a hacer brujetas. Me suena, ¿vieron que como que en los noventas, dos mil se pusieron de matas? Hay un noventoso, ¿no? Y devuelve todo el mundo hacia brujetas con rúcula y jamón crudo. Sí, jamón crudo. Pero decimos que todas las culturas tienen su pancito con cosas arriba. En realidad no tiene más ciencia que eso. El clásico pantumaca. El clásico pantumaca de los catalanes. De los catalanes, ¿eh? Uy, uy, uy. Estamos de tiempo ahí, ¿eh? No nos distraigamos. Ay, mirá, me queda un minuto para el huevito. Pero tenemos, tenemos. Tenemos tiempo todavía. Bueno, lo que estoy haciendo acá es la salsita de tomate. Más que una salsita, es como un salteado con tomates. Le puse aceite de oliva, un toque de ajo y antes de que el ajo se queme, pero ahí está aromatizando el aceite de oliva, le voy a poner los cherries cortaditos en octavos. Ese huevo está por salir de la cocción. Está bueno que vamos a ir viendo y vamos a repasar juntos a ver si está listo o no. Y al tomate le pongo el ajito rallado, uno o medio, un poco de aceite de oliva y acá le voy a poner sal y pimienta negra. Es re simple. Sí, sencillo. Pero como es tomate de cherry, viste que te asegurás que sea bien dulce. Que sale bien o bien. Sale bien o bien, tal cual. No hay, en general no son muy ácidos. No, no, no. No te traiciona tanto. No, no, no. El cherry no traiciona. No, no traiciona tanto como el otro que a veces lo compras y no te decís. Esto es un tomate, no tiene gusto a nada. Lo peor es que agarra un tomate de esos que no tienen gusto a nada. Qué feo, qué feo. Qué feo. Diez segundos. Diez segundos. Y yo ya siento que no estoy cumpliendo con la consigna. No, no. Pero por suerte estos no eran los diez minutos. Tres. Lo que estamos esperando es la cocción del huevo. Cero. Mirá, vamos a levantar el huevo a ver. ¿Cómo lo levantamos? ¿Cómo anda? Es buena esa. ¿Cómo ha andado un huevo? ¿Cómo ha andado un huevo usted? Agarro un tenedor y lo levanto. ¿Qué es lo que voy a evaluar para decir, para decidir si esto está listo o no? La clara, vos ves que está cocida, ¿sí? La clara está blanca alrededor. Y la yema, pero cuando yo aprieto el huevo, todavía no está firme. ¿Ves que el huevo se ve? Sí. Se ve. Eso quiere decir que aparentemente estamos en un buen momento para cortarlo. Si yo veo que está demasiado transparente por afuera, quiere decir que a la clara le falta un poquito. Puede ser que a la clara alrededor de la yema le falte un poco, pero no quiero pasarme. ¿Te pones un platito si querés? Entonces, dale, si tienes un platito. Un platito por la duda que no... Si no, lo hacemos acá. Lo hacemos acá, lo hacemos en la tabla. Bueno. Corto con una tijera el nudo, ¿sí? El nudo afuera. Y acá era que era muy importante ponerle aceite, porque cuando vos abrís, se separa fácilmente el film del huevo. Claro, no se pegó nada. Si vos no le pones aceite, se te pega y no lo sacás con nada. Y te ha pasado. ¿Lo digo porque me pasó? Muchas veces, porque muchas veces ya pongo el huevo y digo... ¡Ay, el aceite! Esto arriba de cualquier cosa queda bien, ¿eh? Esto arriba de cualquier cosa queda bien. Muy bien, y como en la vida te pasa, ¿viste? Que de golpe te tenés que apurar porque no llegás. Estamos acá con las brusquetas que no llegamos. Por un lado, hicimos la tapenada que hizo Juanito y el huevo tipo poller. Por otro lado, el salteadito de tomates que está por allá y Juanito está acá haciendo los huevos fritos de todo mis. Y por otro lado, como una ensaladita de palta, corté la palta en cubitos prolijos y le puse jugo de limón, sal y ají molido, ¿sí? Como para que pique un poquito. Y arriba de esto le vamos a poner unos langostinos. Ahora, ¿dónde voy a presentar todo esto? Todas estas delicias. Acá tenemos una buena noticia. Riera renovó la presentación de todas sus tostadas. Además de un packaging moderno y atractivo, ahora contienen dos packs individuales de 100 gramos en su interior para mantenerlas más frescas y protegidas. Son ideales para compartir con tu familia y llevarlas donde quieras. Los nuevos paquetes son mucho más prácticos y convenientes. Disfrutá de más momentos crocantes en tu día con el mejor sabor a pan tostado. Riera, alimentando el gusto por lo saludable. Riera, alimentando el gusto por lo saludable. Muy bien, muchas gracias. Y acá voy a tratar de hacer dos de cada una. Digo tratar porque estamos con poco tiempo, ¿sí? Entonces, acá en un costadito voy a poner las de la palta. ¡Qué rico! Ahí sí tenemos los langostinos. Mirá, mi amor, mirá. Le voy a poner... ¡Ay, el huevito! ¡Qué lindo que te quedó el huevito! Esto, para, se fríen al toque, ¿eh? Le pusimos bastante aceite. Digo, para que te quede la yema jugosa, es un toquecito nada más. Perfecto. Ahora lo vamos a... Ah, mirá, tengo tapenad, pero tengo un solo huevo. Así que le voy a poner bastante tapenad a la del huevito. Bien. Y acá vamos ahí con un poco más de tapenad. Y el huevo este, ¿se acuerdan que estaba aceitado el filme? Entonces, se desliza fácil. Ahora voy a romper la yema, ¿eh? ¡Qué delicia! Atención, paciencia. Y acá, este salteadito que teníamos... De tomates cherries. De tomates cherries con ajo, ¿sí? Salteadito de tomates cherries, aceite de oliva, ajo, sal, pimienta negra. Y este va a recibir, Juani, esos huevitos fritos de codorniz arriba. ¡Excelente! Aterriza. ¿Tengo el lango, lá, por acá? Ah, ahí lo tengo al lado. Ahí está, ¿no? Un poquito de pimienta, ¿te parece? Y no lo veo. Dale, Juani, un poquito de pimienta, un langostinito para cada uno, salteado con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, y si querés, último momento, jugo de limón. ¡Qué rico! Excelente. Corto para ver si la yema está... ¡Sí, por favor! ¿Está linda? Voy a cortar. A ver, a ver. ¡Qué momento! Cuatro minutos y medio está perfecto, entonces. Increíble. Como siempre, les agradecemos a todos por haber estado del otro lado, como siempre, acompañándonos.